Saludos amigos, bienvenidos. Una jornada más a la Televisión Pública de Écija, Écija Comarca Televisión, jornada esta de viernes, día 13 de marzo de 2020, marcada fundamentalmente por los acontecimientos que se rigen en base a esas circunstancias que estamos viviendo en alerta sanitaria por el coronavirus. Le vamos a hablar de ello intensamente a nuestro informativo. Vamos ya con los titulares. Los centros educativos se preparan para afrontar el corte de sus clases tras una jornada algo atípica. Las directrices de la Junta de Andalucía traje el anuncio ayer de que no habrá clases hasta el 30 de marzo. Hoy nos hemos preguntado cómo está repercutiendo el coronavirus en el sector turístico de Écija, también en los comercios, en el sector empresarial, en supermercados y en farmacias. Las hermandades de Écija ya están tomando medidas de cara a la convocatoria de sus actos de cultos y culturales a celebrar en los próximos días. La suspensión de cabildos, ensayos de costaleros, conciertos, bajadas y traslados se están aplazando y en otros casos suspendiendo debido al avance del coronavirus. Y en la crónica deportiva del día de hoy les hablamos de atletismo. Cuatro jóvenes atletas ecijanos han participado el pasado fin de semana en el Campeonato de España Sub-18 en pista cubierta celebrado en Valencia. Se lo contábamos en el día de ayer y hoy se lo recordamos. El Ayuntamiento de Écija en relación a la emergencia sanitaria declarada por el coronavirus y siguiendo las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad y la Junta de Andalucía, ha decidido tomar medidas de carácter preventivo para evitar en la medida de lo posible la propagación de la enfermedad. Unas medidas que se ponen en marcha hoy viernes, día 13 de marzo y durante el tiempo que sea imprescindible. En cuanto a los edificios y servicios públicos de carácter municipal, estas son las medidas. El Palacio de Benamejí, todos los servicios permanecerán cerrados al público a excepción de la oficina de turismo. El Palacio de Peñaflor permanecerá cerrado al público. El Ayuntamiento de la Alcázar de Écija también va a permanecer al público y a las visitas exteriores. El Polideportivo Municipal del Valle va a permanecer cerrado a cal y canto también al público. El pabellón María del Carmen Ruiz Cano permanecerá cerrado al público. La Casa de la Juventud se suspenden las actividades y talleres formativos, aunque permanecerá abierta al público para el resto de servicios. Cerrará también al público la Biblioteca Municipal Tomás de Guía. Se va a suspender temporalmente el Mercadillo de los Jueves. Se suspenden los servicios y actividades municipales, aunque se mantendrá abierto para el resto de servicios el Palacio de Alcántara. En cuanto al edificio Sedesa, se aplastan todas las acciones formativas y actividades de carácter presencial. En cuanto a las escuelas municipales, todas las escuelas municipales que utilizan dependencias municipales para sus clases quedan suspendidas temporalmente. También se cerrarán o permanecerán en este caso abiertos, aunque se pide a la ciudadanía que evite su uso en la medida de lo posible, parques y jardines. Las escuelas municipales permanecerán abiertos, les insisto, aunque se pide a la ciudadanía que evite su uso en la medida de lo posible. Eso en cuanto a los edificios y servicios públicos de carácter municipal. En cuanto a los centros educativos, los centros de nuestra ciudad se preparan para afrontar el corte de sus clases tras una jornada algo atípica. Las directrices de la Junta de Andalucía, tras el anuncio de ayer de que no habrá clases, hasta el día 30 de marzo van a permitir al profesorado organizarse por centros durante los 15 días de inactividad escolar. Por su parte, los padres ven bien la medida, aunque en algunos casos van a ser complicado conciliar la vida familiar y la laboral. Por otro lado, el proceso de escolarización para el próximo curso sigue abierto y se está estudiando cómo afrontarlo también en estos días. Un poco complicado, ¿no? Diferente, extraordinario, porque después del anuncio del presidente de la Junta de ayer de la cierre de los colegios, pues durante la mañana de hoy hemos estado pendientes de esas instrucciones que nos iban a mandar desde la consejería competente para estipular cómo se van a organizar, cómo funcionan los centros desde el punto de vista administrativo y cómo también vamos a organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado durante el tiempo que permanezcan los centros cerrados, ¿no? Y sí, la verdad que ha sido un poco un día diferente, con nervios, con una afluencia también un poco más baja de lo normal en el colegio, por parte de los niños. Entonces, bueno, ha sido un poco especial. Al final, por lo que he entendido, cada centro va a tener que decidir cómo va a afrontar esta crisis en este caso. Bueno, hay unas instrucciones sobre que el centro va a ponerse cerrado lo que es la actividad educativa con el alumnado, al igual que todos sus servicios, es decir, no va a haber aula matinal, ni comedor, ni actividades transescolares, todo lo que se refiere a alumnos y docencia, eso va a estar cerrado. Lo que sí deja un poco autonomía pedagógica es que cada centro estipule la manera de cómo se va a organizar y funcionar a partir de ahora, en estos 15 días que se prevén que esté cerrado, ¿no? Desde el 16 hasta el 26 de marzo o viernes, que en primer lugar será hasta el 30 lunes, por recordar. Y sí que tenemos ahí esa autonomía, aunque las instrucciones vienen que habrá que priorizar medios tecnológicos para intentar establecer la relación profesional entre los docentes. También otra cosa que nos preocupaba es el aspecto de evaluación, que estamos al final de un proceso de un trimestre donde hay que evaluar al alumno. Igual, también nos deja autonomía, aunque nos dice que prioricemos el aspecto tecnológico. Y en referencia al proceso de enseñanza-aprensaje del alumno, pues también nos habla de que los centros pongan las medidas oportunas para que puedan atender los padres a la realización de tareas y que se utilicen medios de comunicación como es el Seneca y el PASEN, que sí que son medios oficiales de la consejería y que los centros educativos tenemos para poder comunicar o trasvasar información, tareas o actividades al alumnado. Hay que adaptarse también a la situación por parte de todos. Jorge, ¿cómo estás viendo a la comunidad educativa en sí, a los niños, a los padres que han acudido hoy al centro? Bueno, la verdad que hay cierta preocupación en los padres, los alumnos además, bueno, pues llevamos ya una semana, diez días un poco, ellos están nerviosos. Desde el centro se les comunica, se les habla de qué consiste esta crisis, digamos, del COVID-19 y, bueno, es verdad que hay un poco de preocupación. No ha cundido el pánico, yo no veo el pánico, es verdad, pero sí también ha evolucionado en tener más conciencia, ¿no? Creo que al principio, bueno, había, no es que no tuviéramos conciencia, pero se tomaba de una manera y ha cambiado totalmente la visión en referencia a lo que nos está pasando y el cierre de los colegios, yo creo que además es una medida urgente también. ¿Vais a tener algún tipo de coordinación intercentro aquí a nivel de ESI? Bueno, pues como las instrucciones acaban de llegar a ser muy poco, vamos a, es verdad que durante esta mañana hemos comunicado varios centros educativos. En un principio la medida del cierre es para todos y ahora intentaremos establecer dentro de lo que se pueda una medida a nivel administrativo, sobre todo porque hay un proceso de escolarización abierto y para que todos los padres de todos los centros tengan la misma posibilidad. Pero, bueno, es difícil, ¿no? Porque es cerca de las dos y es difícil establecer una medida coordinada. Lo vamos a intentar coordinar para que todos los padres tengan la posibilidad de enviar, bueno, de manera telemática la solicitud, que eso no hay ningún tipo de problema, y ver a nivel administrativo cómo se puede atajar, si con horario reducido, si con algún día concreto o si se decide que en ningún centro pues se recoja ninguna solicitud a nivel, bueno, de ventanilla. Entonces ahora, bueno, intentaremos coordinarlo con un grupo de escolarización que tenemos entre todos los directores e intentaremos hablar de cuáles son las medidas o actuaciones que podamos realizar de manera conjunta. Los padres en general comparten la medida y aunque los casos que hemos encontrado no van a tener excesivos problemas, sí que habrá otros que necesiten conciliar vida laboral y familiar. Hablamos con André, uno de los padres de aquí de las infantes. André, buenas. Buenas. ¿Qué tal? En tu caso has traído al pequeño y a clase. Sí, sí, lo he traído al igual que al otro colegio de aquí al lado. ¿Cómo lo vais a apañar a partir del lunes vosotros en la familia? Pues mira, como podamos. Otra cosa, como estamos los dos también en paro, por lo más normal que tengamos que estar con ellos, ya está. ¿De momento podéis cuidarlos en vuestro caso? Sí, 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 de momento podemos cuidarlos. No tenemos que ninguno que trabajar y no podemos soltarlos. Gracias a Dios que estén en su casa, que es donde mejor puede estar. ¿Y ellos cómo se lo han tomado? Ellos ni... como si no lo subían, al revés, como si fueran unas vacaciones más para ellos. Pepi, en tu caso eres madre de aquí del Blas Infantes. Sí. ¿Has traído a los pequeños al centro? Sí, hoy sí. ¿Cómo os la vais a apañar a partir del lunes? Pues no sé, pues distrayéndola allí en la casa, menos mal que yo también tengo una casa que tiene patio, pues jugaremos con ella y haremos cosas. Lo tendremos que hacer así, lo que llama remedio. ¿En tu caso trabajáis los dos? Ahora mismo estoy parada. Por lo cual tenéis un poco más de facilidad en ese caso. Ya, ahí he tenido, digamos, suerte. Bueno, pues esperemos que pase pronto, ¿no? Eso espero y colaborar todos. Bueno, Elena, traemos a los peques también hoy al cole en este caso, ¿no? Sí, hemos traído a las dos, a la pequeña y a la mayor. ¿Vosotros trabajáis? Mi marido sí y yo no. O sea, tenéis también un poco de facilidad a la hora de quedarse con ellos. Sí, me quedaré en cuarentena en mi casa con las niñas. O sea, ponéis al porche de mi casa para que desfoquen un poco. ¿Qué te parece la medida de que se hayan cerrado las cintas? Me parece bien porque en realidad el problema es para los mayores, para los abuelos y eso. Y evitar que ninguna persona que tenga algún problema pueda morir. Me parece bien. Todo lo que sea preventivo y sea bueno para todos, hay que aceptarlo. Ecija, qué duda cabe, que es una ciudad que recibe un importante número de visitantes cada mes. Nos hemos preguntado en el día de hoy cómo está repercutiendo en el sector turístico la crisis del coronavirus. Hemos hablado con Encarni Fernández, responsable del programa Tu Historia en Ecija, y nos ha confirmado la cancelación de cuatro grupos de 50 personas cada uno de cara a los próximos días. Y en los hoteles pasa exactamente igual. Desde el pasado lunes prácticamente todos son llamadas para cancelar. Tu Historia, como saben, gestiona varios de los recursos turísticos más importantes de Ecija, como el Palacio de Peñaflor, el Palacio de Benamejí, el Alcázar de San Gil o el Estanque Romano, entre otros. Pues bien, en los últimos cuatro días, cuatro grupos de visitantes de 50 personas cada uno han anulado las visitas previstas. Está repercutiendo. Llevamos, en concreto, desde esta semana, antes de que se tomaran estas medidas de cierre de recursos y demás, en concreto este fin de semana teníamos cuatro grupos turísticos, cuatro grupos nacionales, que a lo largo de la semana han ido anulando estas visitas. Cuatro grupos de 50 personas cada uno, por tanto, 200 personas que no van a visitar la ciudad. Exactamente. Para este fin de semana en concreto, esos son grupos que más o menos vienen a ser un autobús completo, que no van a visitar. También teníamos por otro lado, para este sábado también, una visita exclusiva al yacimiento del Alcázar, que teníamos ya el grupo cerrado de las 30 personas posibles que pueden ir en cada una de estas visitas. Y bueno, desde hoy estamos llamando a todas las personas que teníamos en esa ruta para no anular, sino posponer esa visita cuando esto esté un poco más restablecido. Recordar también que ya lo anunció el Ayuntamiento de Ecija ayer, hay recursos turísticos de la ciudad que permanecerán cerrados durante los próximos días, ¿verdad? Exactamente. Desde la Fundación Tu Historia y acordado con el Ayuntamiento, pues se ha decidido el cierre de los recursos turísticos de la ciudad, en concreto de los recursos que gestiona Tu Historia. Y nada, un poco siguiendo las recomendaciones de las indicaciones del Gobierno Central, desde la Junta de Andalucía, en concreto ayer tarde, pues se ha procedido a eso, al cierre de estos recursos, ya que no solamente las visitas individuales, sino tampoco son recomendables las visitas guiadas, en las que se concentran un mayor número de personas en un mismo sitio. La situación en los hoteles es muy similar. Hemos estado esta mañana en dos, el Ánfora y los apartamentos San Pablo, pero la situación es prácticamente idéntica en todos los establecimientos hoteleros. En pleno centro, en la Plaza de Santa María, el Hotel Ánfora cuenta con 10 habitaciones. Pues bien, a día de hoy está vacío. La semana pasada teníamos una ocupación normal, reserva, todo nuestro día a día, y a partir del domingo se paralizó un poco lo que es el tema de la reserva y a partir del lunes han sido todo cancelaciones. Y a día de hoy pues estamos totalmente vacíos, vamos, porque no hay clientes y todo el mundo que llama es para o cancelar o con previsión de cancelar de aquí a un mes, mes y medio, pero todo cancelaciones. Madre mía, me decías anteriormente fuera de cámara que este suele ser, o al menos el año pasado lo fue, en 2019, el mejor mes para el Hotel Ánfora, el mes de marzo de 2019. ¿Qué situación tan diametralmente opuesta a la de este marzo de 2020, verdad? La verdad es que sí, que está siendo un batacazo enorme, lo vamos a notar este 2020, va a ser difícil recuperarnos, y es una pena, porque con tanto patrimonio que tenemos aquí en Ecija, tanto que tenemos que enseñar, pero la salud es lo primero y la verdad que tanto turismo nacional como extranjero ha dejado de viajar de repente. En los apartamentos San Pablo, en la avenida Doctor Fleming, la situación es prácticamente idéntica. Cuando lo habitual es que a estas alturas del año la ocupación sea del 50% aproximadamente, más aún, los fines de semana, a día de hoy hay apenas tres apartamentos ocupados. Nos está afectando muy negativamente, la verdad, porque desde el lunes no hemos hecho otra cosa que cancela reservas, sobre todo las más próximas, las de esta semana, las del fin de semana que viene y ya lo peor, las de Semana Santa, ¿vale? Que es que es la semana que más trabajo tenemos de todo el año y... Digamos que hasta el domingo prácticamente de la semana pasada todo estaba más o menos normal. Normal, sí. Desde entonces para acá es cuando se ha desencadenado todo, ¿no? Sí. Lunes y martes no hemos hecho otra cosa que cancela reservas, ya le digo, sobre todo las más próximas. Está creando un alarmismo que no es normal y nos está repercutiendo muchísimo. De tal manera que, me decías anteriormente fuera de cámara, tenéis 37 habitaciones. ¿Ocupadas ahora mismo? Ocupadas ahora mismo tenemos solo tres, cuando no, esto no es normal. Cuando lo habitual es tener cerca del 50% o en torno al 50%, ¿no? Sí, en torno al 50%, en fines de semana un poquito más y más ahora en esta fecha, que es cuando sube la temporada por temas de bodas, eventos y lo están cancelando todo prácticamente. Muchas cancelaciones, por tanto, durante los últimos días en Écija, tanto en visitas concertadas previamente como para alojamientos en los establecimientos hoteleros. La repercusión de la crisis del coronavirus es evidente en el sector turístico. En cuanto a los comercios de la ciudad, aparente normalidad en la jornada de hoy. Hemos hablado esta mañana con la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro de Écija, Dora Martínez. Queríamos saber si está repercutiendo esta situación provocada por el coronavirus en la ciudad en el día a día de los comercios y en las pautas de consumo de los clientes, de los consumidores. De momento, nos ha dicho que todo se está desarrollando con normalidad y que los 68 establecimientos asociados están abiertos. Sí, hasta el día de hoy realmente hemos trabajado con normalidad. Sí que es verdad que hoy se han empezado a plantear ciertas preguntas que hemos trasladado al ayuntamiento. Nos han comentado que irán dándonos las pautas a seguir porque ellos también están pendientes de Junta de Andalucía a ver lo que les va diciendo. Estamos en contacto directo con ellos y, de momento, el grueso de la asociación. Estamos todos actuando con normalidad, abriendo nuestros negocios y, bueno, esperando a ver qué pautas nos dan a seguir. Claro que sí. Esperando, por tanto, esas pautas. ¿Qué os preguntan, qué te preguntan los asociados? Es decir, cuando habláis, ¿cuál es la mayor preocupación que tiene el sector? Hombre, sobre todo si vamos a tener que cerrar. Evidentemente, lo que comentamos entre nosotros y demás, porque no hay tampoco una reunión general, no hemos previsto, ¿por qué? Porque no tenemos ningún motivo para hacerla, porque tampoco tenemos nada que explicar. Sí que es verdad que no es lo mismo un negocio que tenga una afluencia masiva o un negocio que tenga un empleado o que tenga una afluencia mínima de gente. Cada uno sí que es verdad que dentro de su negocio está tomando las medidas que debe tomar. Ciertas personas hemos visto que están trabajando con guantes porque tocan mucho dinero porque es una calderilla constante. Hemos visto que en los bancos se está actuando de que van dejando entrar uno a uno y demás. El tema está en que hay una incertidumbre general y que nosotros estamos a expensas de que nos lo comuniquen y sobre lo que nos comuniquen iremos ejecutando las pautas que nos digan. De hecho, la asociación en general está receptiva, ¿qué se cierra? Pues se cierra porque es un tema global que tenemos que afrontar todos y como ciudadanos debemos atajar lo que se nos diga porque primero está la salud y luego la economía. Y del sector comercial al tejido empresarial. Hemos hablado hoy con algunos empresarios de Écijas, empresas importantes que están desarrollando su actividad con normalidad por el momento, pero nos hemos detenido en una empresa ecijana en Andaluza de Eventos especializada en la organización y montaje de eventos. Y aquí, dado que están cancelando eventos en todo el país, sí que está repercutiendo negativamente la crisis del coronavirus. Andaluza de Eventos es una importante empresa ecijana ubicada en el polígono La Campiña. Su gerente, Manuel Ebermudo, nos indicaba esta mañana que se siente impotencia al recibir continuas cancelaciones de eventos previstos para estos días y que, de momento, no se van a celebrar. Es, por tanto, un trabajo previsto que no se va a realizar, lo que, obviamente, genera pérdidas considerables. Al ser una empresa que nos dedicamos específicamente a la organización de eventos y que somos autónomos en los montajes y en la prestación de nuestros servicios, pues estamos un poco desangelados. Tenemos una impotencia brutal porque los eventos tienen una fecha de celebración, si pasa esa fecha el evento se cancela, el evento no se hace. No hay fecha para nuevo evento y nuestros servicios nos los van cancelando. No sabemos de qué forma actuar todavía. Tendremos que ver, consensuando con todos nuestros clientes, tanto Administraciones Públicas, que es un volumen muy importante con el que trabajamos, como Empresa Privada, para ver de qué forma podemos llegar a acuerdos, establecer acuerdos o coordinarnos de manera que, si en un futuro se van a realizar estos eventos, que lo podamos coordinar y cuadrar los planes de trabajo para poder atenderlos todos. Por ejemplo, ¿qué eventos os han cancelado durante estos últimos días? Nosotros, bueno, en estos últimos días que han sido espantosos para nosotros, han cancelado eventos, tantos eventos pequeñitos de ayuntamientos, de ayuntamientos, por ejemplo, de Montalbán de Córdoba, de Manilva, de Conquista, de Rota, de Benalmádena, de Marbella, a eventos de mayor nivel y mayor envergadura, que ya nos están advirtiendo que van a suspenderse, llámese el Festival de Viñarró, y ya eventos que nos centramos en el mes de mayo, que esperemos que entre todos consigamos que esto sea dure, o se prolongue en el tiempo lo menor posible, pero nosotros, ahora viene Semana Santa, vienen ya en el mes de abril, hay ferias importantes, ferias de Véjer de la Frontera, ferias de Rota, son eventos que, desgraciadamente, o nos tememos lo peor, se cancelarán también. Esta es, por tanto, la situación para esta empresa con más de 30 trabajadores. El gerente dice que se está haciendo un esfuerzo para mantener los empleos, pero reconoce que hay un personal temporal de la empresa cuya continuidad no está garantizada. Son, por tanto, los efectos negativos de esta crisis del coronavirus que también, como vemos, afecta al empleo. La realidad es la que es. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a esto y si no hay trabajo, no hay trabajo. ¿Qué pasa? Que la empresa, sí, hemos estado reunidos y hemos tomado una serie de decisiones y vamos a hacer un esfuerzo titánico para intentar, como te he dicho antes, reinventarnos y si lo que está claro, que el personal temporal de la empresa, pues, desgraciadamente, no podrá seguir porque la plantilla fija es la que tendrá que hacer otras funciones. Si no tenemos eventos que montar, tendremos que, como yo digo, agruparnos, juntarnos, hacernos fuertes, preparar materiales, organizarnos para que cuando vuelva a iniciarse, porque entendemos que esto es temporal y que volveremos, esperemos lo antes posible, pues que arranquemos a prestar los servicios con más fuerza. Donde sí hemos visto aglomeraciones de personas esta mañana ha sido en los supermercados de Écija. Como referencia, hemos elegido dos de ellos, el San Enrique de Calle Córdoba y el Mercadona del Camino del Físico. En ambos, muchas personas realizando la compra. Los exijanos se han lanzado a los supermercados de la ciudad y esta mañana hemos comprobado que realizaban sus compras, en algunos casos, de manera habitual, de cara al fin de semana, pero en otros casos haciendo una compra más copiosa de lo habitual. En la puerta de los supermercados hemos hablado con exijanos, algunos comentando la falta de productos en las estanterías de estos centros y otros sorprendidos por la afluencia de público. La situación que se ha encontrado hoy aquí en este supermercado. La situación que me encuentro hoy es como si se acabara el mundo porque es que yo he ido a llevar a mis niñas al colegio a las 9 menos 10 y es que en el mismo San Enrique había gente en la cola esperando en la calle para entrar. Y he entrado a comprar mi compra diaria y es que me he tenido que venir porque digo, bueno, es que no puedo comprar ni medio kilo de carne porque es que no es normal. Y aquí hice lo mismo, digo, voy a venir por toallitas para mis niñas que tengo niñas pequeñas de 7 años, pero bueno. Y me encuentro la balda vacía. Las baldas del pollo, de la carne, vacía. La gente, una no creo que se ha llevado, son 7 o 8 paquetes de bollo, 3 o 4 paquetes de barra de pan, yo de verdad, y yo mi compra es la normal de todos los días. Después de la tarde, bueno, tendré que venir otra vez a ver si hay toallitas. Pero vaya que esto no es para tanto, que yo creo que esto no es para... que al final es que nos vamos a poner así porque si nos vamos a salir a la calle y nos vamos a tener que comer todo lo que compramos, yo creo que esto ya nos estamos pasando. Yo soy vecino de aquí y resulta que llevo viendo entrar el camión a las 7 de la mañana, una psicosis aquí de vehículos, de circulación, esperando gente, personas para entrar a comprar, sobre todo papel, no sé qué tendrá el papel. Cuando, vamos, yo no veo esto tan... Vamos, yo veo psicosis, miedo, y una venta súper mayor, vamos, que no veo que esto sea normal, eso es asustar a la gente, asustarnos más todavía. Es una locura, vamos, porque yo vine anoche sobre las 8 por leche, pero vamos, no había nada, ni leche, ni papel, ni vamos... ¿Y ahora ya sí por la mañana? Bueno, sí, pero vamos, tampoco hay mucha cantidad, pero vamos, que ahora ven, ya te digo, lo único que venía más que nada es por la leche. Las imágenes captadas en este supermercado de Mercadona en el camino del físico se pueden trasladar a otros muchos centros de Ecija, en los que también hemos podido comprobar una gran afluencia de público, caso, por ejemplo, del supermercado ecijano San Enrique, que también registraba un importante número de compradores desde primeras horas de la mañana. Para evitar el contagio del coronavirus, es necesario seguir las mismas recomendaciones que las autoridades sanitarias nos recuerdan cada año para otras enfermedades respiratorias, como por ejemplo la gripe. Lavarse las manos con frecuencia es una de las medidas más importantes. Hoy hemos estado visitando la farmacia Martínez Ferrer en la avenida de Andalucía, donde hemos conocido cuáles son las peticiones de los usuarios en referencia al coronavirus. Geles desinfectantes y mascarillas están a la orden del día. Respecto a la prevención personal, se nos recomienda lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, evitar abrazos, besos o estrechar las manos, así como no compartir objetos con clientes u otros empleados. También que se mantenga a una distancia de un metro aproximadamente con personas que presenten síntomas de afección respiratoria, tos o estornudos. Lo importante siempre es mantener una distancia interpersonal de un metro como poco. Sobre todo por el tema de que no es que se vaya a contagiar por el aire, sino son las partículas de saliva lo que pueden contener el virus y contagiar. Siempre es bueno lavarse las manos cuando entremos en casa con jabón y agua tibia, porque dicen que el virus con el calor se muere. Entonces es importante hacerlo. Además también tenemos que seguir un protocolo sobre todo de evitar salir, de evitar aglomeraciones, de evitar ir a sitios muy concurridos para evitar el contagio. En cuanto a los productos más solicitados, se encuentran los geles desinfectantes y las mascarillas. Se está recomendando que se lleve sobre todo, más que nada cuando salimos de casa, porque al salir estamos en contacto con dinero, con muchas cosas, entonces es importante siempre tener la mano para poder utilizarlo y hacer una desinfección. No es el mejor tipo de desinfección, pero bueno, es algo que podemos ir teniendo para ir el día a día tratándolo. Vienen preguntando mucho, además por las mascarillas, temas de esos, de geles hidroalcohólicos, que ahora en estos momentos se están pidiendo a los almacenes que nos abastecen y hay desabastecimiento general, hay problemas para conseguir incluso el alcohol normal también. Las hermandades de Ecija ya están tomando medidas de cara a la convocatoria de sus actos de cultos y culturales a celebrar en los próximos días. La suspensión de cabildos, ensayos de costaleros, los conciertos, bajadas y traslados se están aplazando y en otros casos suspendiendo debido al avance del coronavirus. En cuanto a la hermandad de Jesús sin soga, el comunicado hecho público dice que han celebrado una reunión en la noche del pasado jueves de manera extraordinaria en Cabildo, la Junta de Gobierno de dicha hermandad, para analizar la situación actual ante el avance de la epidemia por coronavirus. Una de las primeras medidas ha sido suspender los próximos ensayos de ambas cuadrillas, la del Paso del Señor y la del Paso de la Virgen. Salvo indicación contraria de las autoridades sanitarias, sanitarias, civiles o eclesiásticas, se terminarán los actuales cultos ya en marcha. Además, comunican que una de las medidas adoptadas ha sido la de dispensar de su presencia, si así lo estimasen oportuno, a las representaciones de las diferentes hermandades que tenían previsto acudir a su función principal de instituto prevista para el próximo domingo 15 de marzo a las 12 y media en la Iglesia de Santa Bárbara. Por otro lado, la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Resurrección de Écis ante las medidas sanitarias y recomendaciones dadas para luchar contra la pandemia existente con el deseo de evitar en todo lo posible cualquier propagación de la enfermedad, ha decidido llevar a cabo las siguientes actuaciones. Primero, suspender todos los ensayos de costaleros y costaleras programados, suspender la presentación del cartel de Semana Santa domingo de Resurrección 2020 y que estaba previsto para el día 21 de marzo y, por último, no enviar representantes a las funciones de las hermandades. De igual forma, podemos anunciarles que la Hermandad del Silencio ha decidido aplazar hasta nuevo aviso la celebración del acto de entrega del 19º llamador a la persona de Enrique Postigo, previsto para mañana sábado debido a la situación sanitaria que atravesamos. La Hermandad de Confalón ha suspendido la celebración del concierto a dos bandas previstos para este próximo domingo día 15 de la Iglesia de la Victoria, un concierto anual que iba a correr a cargo de la banda de música del Santísimo Cristo de Confalón y de la agrupación de azotes y columnas, un concierto que ha sido suspendido. La Hermandad de San Gil, debido a la situación actual relacionada con el virus COVID-19 y las recomendaciones de las autoridades sanitarias, suspende la bajada del Santísimo Cristo de la Salud, prevista para el domingo 22 de marzo, así como la limpieza de la plata prevista para las próximas horas. La Hermandad de San Juan, ante las circunstancias excepcionales que estamos viviendo y el riesgo derivado del coronavirus y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes y en orden a evitar la reunión de numerosos grupos de personas, la Junta de Gobierno ha decidido suspender los ensayos de las cuadrillas de costaleros, tanto la del Nazareno como la de María Santísima de las Misericordias. Asimismo, la Hermandad también ha decidido suspender la celebración del Cabildo General de Salida. La Hermandad de la Yedra anuncia que hasta una reunión extraordinaria del Cabildo de Oficiales para la semana que viene quedan aplazadas las actividades más inmediatas, entre ellas los ensayos de ambas cuadrillas y el inicio de la limpieza de enseres previstas para el próximo lunes. La Hermandad del Amor ha hecho público un comunicado en el que dicen que de acuerdo con el director espiritual de la Hermandad y párrocos de la de Santiago deciden suspender hasta nuevo aviso las misas dominicales en la Capilla de Santa Ángela de la Cruz. Además suspenden los cursillos pre-bautismales impartidos por la Corporación en la Parroquia de Santiago. Suspenden los ensayos de costaleros hasta nueva orden. Dispensar a los oficiales de la Junta de Gobierno de acudir a funciones, actos y reuniones a los que estén convocados o invitados como representantes de la Hermandad. Además de todo ello cancelar los encuentros y reuniones formativas organizados por la Hermandad. La Hermandad de la Inspiración de Santiago ha suspendido los ensayos de las cuadrillas de costaleros de sus tres pasos, el misterio de Jesús Nazareno de las Misericordias, el Cristo de la Inspiración y Virgen de los Dolores. Asimismo, la Hermandad de la Borriquita también ha decidido suspender el ensayo de costaleros del paso de misterio previsto para este próximo domingo 15 de marzo. A esta situación también se ha unido la Hermandad de la Soledad cuya Junta de Gobierno ha decidido suspender los ensayos de costaleros previstos para los próximos días tanto en el misterio como en Nuestra Señora de la Soledad. De igual forma, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre ha aplazado los ensayos de costaleros del paso del Señor y de la Virgen así como ha suspendido la convivencia de los viernes en el bar de la Casa Hermandad. Por último, el Consejo General de Hermandades y Cofradía de Decina se reunirá en las próximas horas en sesión extraordinaria y urgente para tratar todos los asuntos concernientes a los actos de culto y culturales que quedan por celebrar en la presente cuaresma así como se pondrá sobre la mesa la celebración del pregón oficial de la Semana Santa así como la propia Semana Mayor. En Crónica Comarcal el alcalde de Cañada Rosal Rodrigo Rodríguez tras la celebración de una reunión de su equipo de gobierno ha anunciado las medidas que van a llevar a cabo en el municipio Carrosa Leño para evitar la propagación del coronavirus. Pide el alcalde que la ciudadanía no se alarme pero que actúe con responsabilidad. En Cañada Rosal se cierran parques, edificios municipales, se suspende todo tipo de actividad lúdica, deportiva o social convocada por el consistorio así como se restringen las visitas a la residencia de mayores. Además, también se suspende el mercadillos de los miércoles en el municipio Carrosa Leño. Vamos a cancelar todas las actividades, celebraciones y actos socioculturales, festivos, deportivos que sean organizados por el ayuntamiento o que se lleven a cabo en edificios o instalaciones de titularidad municipal. Suspendemos todas las actividades como talleres, cursos y similares y no se van a ceder ningún tipo de instalación municipal para el desarrollo de las mismas. Se ha anunciado esta misma mañana en un comunicado porque era algo que estaba claro y es el cierre del hogar del pensionista, de nuestro centro de participación activa de mayores que, bueno, estaba claro que es un sector de mucho riesgo y eso se ha hecho con efecto de esta misma mañana. Los centros escolares, tanto institutos como colegios en nuestro municipio van a permanecer cerrados y vamos a hacer coincidir el mismo calendario de cierre para nuestra guardería municipal entonces estaría cerrada a partir del próximo lunes 16 de marzo. Vamos a cerrar provisionalmente distintos edificios y espacios públicos como son la biblioteca municipal, las instalaciones deportivas municipales incluido el gimnasio municipal, el centro cívico, la casa de la juventud, el centro de Guadalinfo que sí funcionará para gestiones pero con entrada individual al local en el que sólo podrá estar el técnico de Guadalinfo y una sola persona. La casa de la cultura, el salón de usos múltiples, las instalaciones del CEIP Andalucía que como sabéis no sólo tienen uso docente sino por las tardes en algunas dependencias otro tipo de actividades permanecerá cerrado, el parque Blas Infante, el parque de las nuevas poblaciones, además se recomienda que en la medida de lo posible en espacios, en plazas, en calles, en otros parques que no se van a cerrar, que se evite en la medida de lo posible las aglomeraciones así también como en locales privados de pública concurrencia. Todos aquellos eventos y actividades que no están directamente organizadas por el ayuntamiento y que impliquen la agrupación de personas en la aglomeración de personas pues se pide que responsablemente se anulen y a la vez agradecemos a todos los colectivos, a todas las asociaciones y a todas las entidades que ya han suspendido y que ya lo han hecho público le agradecemos su responsabilidad. También tenemos información hoy en Crónica Política el portavoz de Izquierda Unida Eligio García ha ofrecido una rueda de prensa para hablar acerca de la piscina cubierta del complejo deportivo de la Alcarrachela un centro que está siendo sometido a unas intervenciones de mejora por parte del ayuntamiento con la idea de ofrecer con mayor calidad sus servicios. El portavoz de Izquierda Unida ha manifestado que su grupo no tiene conocimiento de cuándo se producirá la apertura de esta piscina puesto que el gobierno municipal no ofrece información sobre ello. En el pleno de noviembre este grupo municipal de Izquierda Unida preguntó al equipo de gobiernos qué planes tenía para sacar adelante esta piscina toda vez que iba a expirar muy próximamente en concreto creo recordar que fue el 2 de diciembre el contrato bueno de manera definitiva la empresa alta alta marca se iba mejor dicho porque el contrato ya había expirado hacía tiempo pero fue cuando decide a la empresa dar de baja a todos sus trabajadores y trabajadoras y marcharse entonces cuando a partir de ahí se tiene que hacer cargo el ayuntamiento que lo hace durante el mes de enero con una promesa que todos recordarán que era que en el mes de febrero se iniciaría la apertura que iban a hacer solo unas pequeñas reformas unos pequeños adecuaciones de las instalaciones y se iniciaría la apertura de la misma pues a 12 de marzo seguimos en la misma situación ninguna empresa pujó en su momento en una primera fase abierta y en la actualidad nos encontramos con que los vecinos y vecinas de Ecija pues siguen sin disponer de este servicio muy necesario y entendemos que es un servicio muy importante ya que no solo se trata de una actividad deportiva en sí que también sino que numerosas personas y colectivos utilizaban la piscina cubierta para realizar actividades terapéuticas cosas que en este momento no pueden hacer en su municipio en Ecija y quien pueda o quien pueda hacerlo quien pueda desplazarse lo puede hacer en las localidades vecinas tanto de Palma del Río en la Carlota principalmente para poderse aprovechar de los importantes beneficios terapéuticos que incluso algunos tienen recomendaciones médicas para que así lo hagan en la actualidad no solo no sabemos por tanto si va a funcionar a corto o medio plazo no se está informando de esto hay un tupido velo donde no se está diciendo nada con respecto a cuando empezaría no hace mucho en un pleno también se informó que sería de manera inmediata y no se sabe si se tiene previsto una reapertura y en qué condiciones en la crónica deportiva del día de hoy les hablamos de atletismo cuatro jóvenes atletas exijanos han participado el pasado fin de semana en el campeonato de España sub 18 que se ha celebrado en pista cubierta en Valencia destaca sobre todo el quinto puesto de Rocío Rodríguez en la final de los 800 metros con un tiempo de 2'16'82 la campeona andaluza se plantó en Valencia con el objetivo de alcanzar la final y este quinto puesto es por tanto bastante meritorio en la prueba de lanzamiento de peso femenino Valentina Pérez ha sido novena con un mejor lanzamiento de 12 metros 37 centímetros probablemente esperaba quedar más cerca del podio la ecijana que ha tenido que conformarse con la novena plaza nacional lejos eso sí del oro logrado por Inés López con un mejor lanzamiento de 15 metros 29 centímetros en los 3.000 metros masculinos Javier Prieto que se proclamó la semana pasada campeón andaluz en Antequera ha sido décimo en la final de Valencia con un tiempo en meta de 8 minutos 57 segundos 70 centésimas Prieto ya nos comentaba recientemente que ese de alguna forma era su objetivo meterse entre los 10 mejores de España lo que ha conseguido el campeón Miguel Guzmán invirtió en meta un tiempo de 8 38 47 y finalmente los 1.500 metros femeninos Marta Matas no pudo alcanzar la final al quedar cuarta en su semifinal con un tiempo de 4 48 97 la ecijana eso sí se quedó a las puertas de la gran final en una prueba tan exigente como es la del 1.500 en definitiva cuatro ecijanos en este campeonato de España sus 18 en pista cubierta celebrado en Valencia con un quinto puesto para Rocío Rodríguez en los 800 metros un noveno para Valentina Pérez en peso y un décimo puesto para Javier Prieto en los 3.000 y ahí tienen las temperaturas que hemos alcanzado hoy las previsiones para mañana como ven son similares iguales 27 máxima para hoy mínima 10 mañana máxima 27 mínima también 10 y es todo se quedan con la programación de Cija Comarca Televisión nosotros volvemos con nuestro resumen semanal de noticias mañana a las 8 de la tarde con toda la actualidad local y comarcal el lunes puntuales a nuestra cita como cada día a las 8 nos vamos a quedar con imágenes correspondientes a un acto que ha tenido lugar este pasado fin de semana en nuestra ciudad y que organizaba la hermandad del amor el encuentro de bandas en el parque infantil es todo saludos muy buenas noches buen fin de semana a todos la hermandad del amor 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 con la hermandad del amor la hermandad del amor así que es con la hermandad del amor la hermandad del amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!